¿Qué tal Marco? Muy buenos días. Sí, una situación que a esta hora está en pleno desarrollo en la comuna de Recoleta, justo en la intersección de Zapadores con Recoleta, donde a esta hora están trabajando distintas compañías de bomberos para controlar este incendio que ha afectado a lo menos a tres buses del sistema de transporte público. Hechos de incidentes que comenzaron hace una hora y media aproximadamente, cuando grupos de desconocidos llegaron hasta esta intersección para primero hacer bajar al conductor de un bus del recorrido 208 para así luego quemar este bus por completo. Pero con el paso de los minutos nosotros fuimos testigos de otros dos buses que por lo menos también han sido quemados en esta intersección. Incluso algunos de estos conductores fueron trasladados hasta la mutual de seguridad para así constatar las lesiones y algunos de estos recorridos incluso no iban con pasajeros. A esta hora está Carabineros en este sector trabajando para así en la eventualidad de detener a algunas personas. Carabineros ha estado resguardando todo este perímetro. Sin embargo, por algunos momentos fue bastante complicado el acceso por estos mismos incidentes que se estaban registrando en esta esquina. Pero a esta hora están trabajando Carabineros y también bomberos que llegó hasta el propio lugar para así controlar el fuego. Así que mucha precaución también para las personas que tal vez vayan a transitar por este sector de Zapadores con Recoleta en esta comuna para que mantengan todas las precauciones por estos buses que se mantienen completamente quemados en esta intersección. Hasta el momento no se conoce de personas que hayan sido detenidas, también de personas lesionadas, pero serían a lo menos tres buses. Incluso Transantiago, a través de su cuenta de Twitter, comunicó que debido a que no existen las condiciones de seguridad en el eje Recoleta se suspenden temporalmente el servicio de buses 208 y el 203 que realizará el retorno anticipado en la Alameda. Es una medida que también tomaron los propios equipos de sistema de transporte público para así salvaguardar la vida de los pasajeros y también de los propios usuarios del sistema de transporte que a esta hora entonces mantiene a distintos equipos de bomberos para controlar el fuego que a esta hora afecta a lo menos tres buses del sistema de transporte público aquí en la comuna de Recoleta, la intersección de Zapadores con Recoleta. Complejo panorama entonces, Rodrigo Pérez, nos confirmamos entonces que las líneas 208 y 203 van a estar suspendidas durante esta madrugada debido a esta quema de tres buses debido a que Transantiago, según lo que publicó, lo que tú nos comentabas a través de Twitter, no están en las condiciones de seguridad para que estos recorridos puedan operar. 208 y 203 entonces los recorridos que están suspendidos a partir de este momento del transporte público metropolitano debido a la quema de tres buses del sistema de transporte público en la comuna de Recoleta. Retomamos el contacto contigo, Rodrigo, te escuchamos. Sí, y parte del trabajo que a esta hora se realiza es controlar el fuego. Si bien bomberos estuvo trabajando en el primer incendio que afectó hace una hora aproximadamente en uno de los primeros buses, que era del recorrido 208, con el paso de los minutos también otros dos buses se fueron completamente quemados. También fuimos testigos de algunas personas que estaban realizando algunos daños a algunos paraderos del sistema de transporte público que están justo ubicados en la intersección de Recoleta con Los Zapadores y que también estuvieron parte de estos incidentes que se registraron en este sector. Mientras tanto, nosotros podemos ver la imagen en vivo de Marco Maldonado del trabajo que está realizando bomberos o también carabineros para controlar esta emergencia que ha movilizado de distintos voluntarios y que mantiene también el tránsito momentáneo cortado en esta intersección de la comuna de Recoleta por estos hechos, estos incidentes que se han registrado en las últimas horas aquí en la comuna de Recoleta. Bien, Rodrigo Pérez, muchas gracias por ese completo informe desde la comuna de Recoleta. Líneas 203 y 208 entonces no van a estar operando durante esta madrugada debido a que no están las condiciones de seguridad con esta quema de tres buses del transporte público en la comuna de Recoleta.